Llevo mucho tiempo pensando que hacer No es la solución que yo me largue de aquí Ni que vos te alejes de mí Pasamos mucho tiempo y muchas cosas también Pensábamos que juntos nos irían bien Pero hoy las cosas no están bien Tu vida fue cambiando y la mía también Dijiste tantas veces tratar de entender Pero yo soy difícil de entender Tendría que pensar qué hacer Tendría que pensar por qué Tendría pero así creo que estoy bien Tu vida fue cambiando y la mía también Dijiste tantas veces tratar de entender Pero yo soy difícil de entender Mis amigos en la noche esperan otra vez Será para olvidarme o seguir No lo sé mañana cuando abres Espero que sea bien Tendría que pensar qué hacer Tendría que pensar por qué Tendría pero así creo que estoy bien Tendría que pensar por qué Tendría que pensar por qué Tendría pero así creo que estoy bien Tendría que pensar qué hacer Tendría que pensar por qué Tendría pero así creo que estoy bien Tendría que pensar qué hacer Tendría que pensar por qué Tendría que pensar por qué Tendría pero así creo que estoy bien ¡Gracias! Gracias.